En la habitación estábamos los dos Bellaquitos somos dos, hacemos leche con arroz Le gusta la fiesta, la energía Vamos a chacalearlo con la pan para prendía Ey, que tiene novio ya sabía Mira mami, dile a ese bobo que sonría Que sonría y que finga Que mañana pasado se lo lleva a toda la fiscalía Le gusta como ese flow siempre le mete Le gusta que le rompa siempre ese flete Le gusta fleteo, que no pataleo Bella Catilo que te gusta ser puro perreo Ey, puro perreo En la disco un guayoteo Chucky que así no te veo A tu novio le bajamo el dedo Ey, a tu vas con fuego caliéntese Que cuando nos encontramos conmigo amanece Y si no yo llevo a dos meses Llevo a dos meses soltera Los ojos y domingo ya siempre janguean En la disco y en la calle siempre la piropean Y en la disco y en la calle siempre la piropean Y en la disco y en la calle Le gusta como ese flow siempre le mete Le gusta que le rompa siempre ese flete Le gusta fleteo, que no pataleo Bella Catilo que te gusta ser puro perreo Ey, puro perreo En la disco un guayoteo Chucky que así no te veo A tu novio le bajamo el dedo Ey, le gusta como ese flow siempre le mete Le gusta que le rompa siempre ese flete Le gusta fleteo, que no pataleo Bella Catilo que te gusta ser puro perreo Ey, puro perreo En la disco un guayoteo Chucky que así no te veo A tu novio le bajamo el dedo Ey Chucky que así no te veo